hola amigos de youtube vamos a grabar una cancion de duelo invasores la cancion se llama el ultimo rincón la cancion esta en el tono de do y la vamos a grabar en un acordeon de teclas un acordeon wheelmaster como pueden ver acabadito de comprar por cierto estrenando empezamos la cancion esta en el tono de do empezamos en el tono de do y la forma adecuada para tocar la cancion seria saque y la cancion y la cancion y la cancion Bueno, es claro, más o menos, no sé si quieren errores, pero está entendible.